Se encienden las alarmas en el Paris Saint Germain por la fea torcedura de tobillo que sufrió Neymar Junior durante esta jornada. Se jugaban apenas 3 minutos de la segunda parte y Neymar disputaba este balón en la mitad del campo. El brasileño ponía el cuerpo para cubrir el balón e intentar llevárselo. El rival exigió a Neymar que en su caída al césped sufría un golpe por el jugador de Lille y además una torcedura de su tobillo derecho. Las imágenes no son alentadoras. Se ve el tobillo de Neymar que cae muy mal y se torce por completo. Recordemos que esta no sería la primera lesión del brasileño por esta razón. Neymar siempre ha sufrido torceduras que lo han marginado por mesas en el PSG y justo en los momentos más importantes de la temporada. Ahora mismo no se conoce la magnitud de la lesión pero las alarmas están encendidas. Las imágenes no son alentadoras con el tobillo de Neymar. El brasileño salió en camilla con lágrimas en su rostro. Completamente hundido salía Neymar en camilla porque no pudo hacerlo por su propia cuenta. En el resultado del partido fue toda una locura. El PSG lo ganaba 2 a 0. El Lille remontó y se puso 2 a 3. En los minutos finales Mbappé empataba el encuentro y Leo Messi con este golazo de tiro libre lograba remontar un partido durísimo para los parisinos. De esta manera con Mbappé y Messi de protagonistas y celebrando con mucha euforia el PSG logra sumar 3 puntos en uno de los momentos más complicados de la temporada.